Y luego las páginas, si tienes dos, las puedes juntar con el mismo teléfono, como ahí te da la opción. ¿Quieres que se unan? No sé cómo le dicen ahí. Que se enlacen. Que se enlacen. Y ya le dices que sí. Y puedes tener en el mismo número los dos. Oye, el grupo que abrió Esteban de ventas, ¿es nuevo? No, ya tiene mucho. Me acaba de agregar. ¿A poco? No, ya tiene mucho. Es que toda la gente... ¿Pero ese lo abrió Lulú, eh? No. El Esteban. Yo siempre he pensado que lo abrió Lulú. No. Lulú abrió uno de su tienda. Porque hay gente que quería publicar cosas y que vendían y cosas así. Entonces el Esteban dijo, voy a abrir un Facebook para que no estén publicando nada más en el Facebook de senderismo. Va a ser puro de senderismo. Bueno, de WhatsApp. Nada de otras cosas. Y yo me veo que una vez, hace mucho Esteban dijo que iba a abrir un grupo para no ser qué. Pero nunca me había agregado a mí. Y hay otro grupo en el cual, este, suben puro chistes y cosas. Grupo pornográfico. Ándale. ¿En ese no soy yo? ¿El ventaneando? Ajá, el ventaneando. Ahí estoy yo y nunca puedo volver. En ese no estoy yo. Ah, en ese. Y yo me salí de ese porque me enfadaba. ¿Y ya te volvió a la BT? ¿Ya? No. Ahí el sábado, el viernes que estaban ahí con Lulú y Lili. Yo creo que no vamos a ir por aquí. Ahí una foto que estaban ahí con Lulú. ¿Ah, sí? Y te agregaron a ti otra vez. ¿A mí? Sí, a Lili. No, pero yo no estoy. ¿Cómo? ¿Te enseño? Ah, sí, no, yo no estoy. Pues me apareciera en el grupo de WhatsApp. No, sí, debe estar ahí. No, no estoy. No, no estoy.